Y decidí que hoy les voy a mostrar cómo va mi cicatriz Mis amores, y en el día de hoy seguimos en Holanda ¡Hola ya tú! Bienvenidas al Mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordate que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente para que contigo corre, corre a suscribirte Mis amores, y en el día de hoy seguimos en Holanda Asimismo, estamos en Holanda Como ustedes vieron en el video anterior, estuvimos visitando lo que fue la casa de Anne Frank Que a mí particularmente me encantó, me encantó, me encantó De verdad que estar ahí, la historia y todo este tema A mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo Y bueno, para darles un update de cómo van los huevos fritos Porque sé que algunos estaban preocupados Estuve leyendo sus comentarios en el avión Pues Camilo, creo que todo fue una incomodidad De cómo me habían puesto en la primera hora del avión Hasta ahora me siento bien No he ido todavía, quítanme los puntos Yo sé, eso está mal Pero es que en verdad, en verdad, no quiero quitarmelo todavía Aunque todo está bien Yo me los he chequeado y ellos se ven muy bien Pero no sé, no sé, no sé Si quiero ir al hospital donde no entiendo la ande y que me quiten los puntos Pero bueno, vamos a ver cómo transcurre la cosa Por ahora les cuento que estamos visitando un pueblito donde hay suecos Yo no sé cómo le dicen ustedes a esto En mi país le dicen suecos Estamos ahora mismo en unos pueblitos muy lindos Yo no voy ni a intentar decir los nombres de estos pueblos Porque yo voy a acabar con el holandés Y yo trato de decir los nombres Igual yo les voy a dejar los nombres por aquí Camilo, miren a María Antonia es una famosa Está súper interesante lo que fue la fábrica Cuando llegas en la parte de adelante tienen como una tienda Y después tienen como una media luna Donde tienen todo este tipo de suecos Bueno, pues tú te lo pruebas ahí con la peste a pata de la demás gente Que también pusieron sus piernas y sus patitas ahí Y después tú puedes escoger entre los que ya están hechos O también los puedes hacer tú a tu manera Quizás, qué sé yo, los puedes hasta decorar Y le podemos poner Camilovers Ahora vamos a entrar a lo que es una fábrica de queso Así que nada, acompáñenme que esta es la mejor parte Porque es donde vamos a comer Camilovers, la mejor parte A probar todos los quesos ¿Cuál fue tu favorito? Tengo un montón de sabores en la panza No me siento muy bien Que digamos, creo que mis favoritos fueron de los primeros Camilovers y ahora les voy a contar rápidamente, rápidamente El proceso del queso Tiran la leche aquí La dejan ahí en el queso y la calientan Una vez que la calientan Ellos hacen una cosa que se llama suero Después del suero La ponen a reposar Y eso se divide entre una cuaja y otra cosa La cosa liquida esa no la pueden utilizar para hacer queso Solamente la partecita esta blanca Los demás, los otros se los vamos a los animales Que no se van a maquillar No, por favor Después la meten en aquellas cosas que están allá Lo prensan y ahí lo dejan un rato Creo que como una o dos horas Y de ahí lo ponen en un baño de agua con sal Y no tenga lo que pese el queso Pues dura un día o dos días Si pesa un kilo, tiene que durar un día Si pesa dos kilos, tiene que durar dos días Pero si pesa tres kilos Lo máximo, lo máximo que puede estar son solamente dos días Ahora vamos a hacer esto Ah, otra cosa, otro chismecito El queso que ustedes ven por allá De lo más bonito así, bien fresanal Ese no me lo puedo llevar para Estados Unidos No está pasteurizado Y eso no lo dejan entrar a los Estados Unidos Pero todos los demás que me comí Sí me los puedo llevar Y están riquísimos Y ahora nos encontramos en un lugar que se llama Sands Y aquí tienen muchísimos, muchísimos molinos Y tienen casas como del tiempo de antes Está súper interesante Y hay un olor a chocolate Por donde quiera que uno camine hay un olor a chocolate Me parece que estoy como en una película o algo así Me ha encantado este pueblito Y ahora nos encontramos en un pueblo que tampoco sé decir el nombre Pero bueno Nos vamos a tomar una foto disfrazados O con las ropas de ellos Así como que muy, muy holandesa Ya verán más o menos el proceso Así que la foto final la verán ahora mismo Por arte de magia Está hermoso, hermoso, hermoso Este pueblo así Bien pegadito, pegadito al mar Y también he visto unas dulcerías de guapos Demasiado, demasiado ricas Todavía no hemos podido almorzar Porque hemos ido a dos restaurantes Y resulta que parece que los lunes ellos cierran Pero bueno Ya les contaré si comen o nos tienen que dejar a dieta Tommy Lovers y ya que todos los restaurantes a los que queríamos ir están cerrados Ellos me han recomendado Que tengo que probar el haring O algo así se dice Es este pescado que ustedes ven por acá Es completamente crudo Y supuestamente lo meten en un vinagre o algo así Y me dijeron Aunque sea una vez Tienes que probarlo Pero ya que no le meten tenedor y sale suavecito Pero yo no sé Miren esto Claro, porque es pescado Pescado crudo con cebolla Después me tienes que dar un besito Espérate Ya voy, ya voy, ya voy No me gusta nada Déjame comerme estas papitas Para que se me quiten el sabor Tommy Lovers Y ya hemos llegado a la habitación Les cuento que después de los molinos Pues llegamos al hotel Porque teníamos un hambre Y se me olvidó grabar Del hambre que tenía Y bueno, ahora estamos en el hotel No sé si vayamos a hacer algo ahora Pero por ahora creo que vamos a estar tranquilitos aquí Y si no, este vlog continúa mañana Al día siguiente Vamos a empezar la mañana llena de fresitas Ustedes saben que yo me he vuelto una adicta A todo este print que ha sacado Gucci Y la mañana la vamos a empezar Dando una vuelta por los famosos canales de Amsterdam Asimismo, nos estaba contando el día Que Amsterdam fue fundada en el 1300 Asimismo Y fue construida alrededor de lo que era un dique Empezamos el recorrido por el canal más viejo Que obviamente fue del 1300 Y bueno, durante el río Vamos a ver lugares así como personas que viven en botes Miren quién se quiere lanzar a más Mari Mari, saluda a los Camilovers Y bueno, vamos a ver la famosa casa de Frank También vamos a ver lo que fue la catedral católica Que después la construyeron en una iglesia protestante Y obviamente también vamos a ver la catedral Que es ahora la católica Y bueno, un paseo súper súper rico Y vamos a continuar con nuestro día por Amsterdam Camilovers y les voy echando el chismecito Que aquí en el bote nos tenían juguito, croissant Y este chocolate es hecho con una chocolatería Que se llama Horkam Algo así se llama Y es la misma chocolatería que usa la realeza de aquí holandesa Que si no los conoces Te voy a dejar una foto de ellos por aquí Para que lo vayas conociendo Y bueno Camilovers, nos vamos a comer un pedazo de este chocolate A ver si la realeza holandesa tiene buen gusto en el chocolate Miren, es así que yo espero que la realeza holandesa tenga buenos dientes Porque está duro Está rico Camilovers y después de ese rico viaje en el barco Nos encontramos ahora en la ciudad de Delft Miren, aquí son famosos por esta porcelana hermosa blanca con azul Y ahora mismo vamos a entrar a lo que es el museo Les cuento que Delft está como a unos 50 minutos de Amsterdam Pero hasta ahora ha valido la pena Ustedes imaginan si Blancanieve hubiera mordido esta super mega manzana Ahí no hay besos que la reviva Ni un beso al estilo francés Camilovers y como se pueden dar cuenta Ya llegué al hotel Ya no estoy en Maduro Land Aunque a mí me encantaría vivir ahí Les cuento un poquito sobre Maduro Land Maduro Land fue construida por los padres de George Maduro Maduro fue un chico que nació en Curacao Que era una colonia holandesa Miren quién está por aquí Y este chico fue uno de las personas que luchó muchísimo contra los nazis Y fue de esas personas que ayudaron a muchísimos judíos A poder escapar de toda esa guerra Y de todas esas cosas malas que estaban haciendo los nazis Desafortunadamente justo tres meses Tres meses solamente Antes de que los rescataran los americanos Maduro pues bueno Muere desafortunadamente Y muere de tifus Asimismo como murió Anne Frank Así que los padres decidieron hacer este parque En conmemoración a su hijo A mí me encantó Me encantó el parque Y bueno ya llegué aquí al hotel Y ustedes saben que Frito number two Me ha estado molestando Y yo de cabezadura que soy No he ido al médico Pero ahora me está picando Ahora me pica Como que Me pica mucho Y decidí que hoy les voy a mostrar Cómo va mi cita tris Camilo y como ven estoy Pancha blanca con cuatro planchas Miren el morado que les dije Este es el morado donde me sacaron la grasita Para poder ponerme en el penito Ustedes saben que tenía invertido La cita tris y bueno Llegó el momento Me dijeron que estos tapes Los tengo que dejar que se caigan solo Y bueno Este hilo que ustedes ven colgando por aquí Es el que se supone Que yo me tengo que quitar Me da mucho miedo Y bueno miren más o menos La cicatriz como va quedando Todavía no me puedo quitar esos tapes Esta es la cicatriz de huevito number two Y esta es la cicatriz de huevito number one Camilo y ahora sí Como un fantasma Porque no sé cómo colocar el bombillo este Parece que me están interrogando Oye me dio bombillo este más Camilo y ahora sí Porque este video está quedando largo 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 Como el tamaño de un maja Los quiero, los amo, los adoro Y colorín calorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado Espero que hayan disfrutado muchísimo Estos dos días que los he llevado conmigo De vlog A mí siempre me encanta Traerlos conmigo Gracias por ver el video